¿Soñaste con llevar la majestuosidad del universo a la comodidad de tu hogar? Este innovador proyector, con un diseño adorable de astronauta, transforma cualquier habitación en un espacio cósmico. Su cabeza giratoria permite una rotación completa proyectando de manera envolvente toda la habitación. Personaliza tu experiencia astral ajustando la intensidad de la luz y velocidad de rotación. Y conéctalo a tu dispositivo móvil para reproducir tu música favorita directamente desde el proyector.